Música ¿Cómo está la historia? ¿Cómo está la historia? Escuchen, lo quiero Una vez me levanto tipo 10 de la mañana salgo para poder a la esquina donde estamos todas las vagancias y lo veo a Carlitos mirando para todo el lado así y digo, ¿qué onda Carlitos? ¿qué está haciendo acá? y me dicen, los huevos los botitos, los huevos me dicen ¿Quién trae la boca aquí? y me dicen, ¡nooo! y como buen músico, cantautor, compositor y así es de casa, a ver mi terra, mi letijera y así nació esta canción que con lo mejor de mí se la dijo para ustedes a mi dedo y así es de casa, a ver mi terra y así es de casa y así es de casa ¡Aquí conmigo te llamo! ¡Y ahora al rato así que está! ¡Aquí conmigo te llamo! ¡Una mi guerra que está acá! ¡Arriba la vacancia! ¡Aquí conmigo te llamo! ¡Ahí que vuel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!